Damas y caballeros, bienvenidos sean todos a un nuevo episodio de Las Aventuras de Michi en Stray. Estamos jugando en la Playstation 5 y continuamos desde donde lo dejamos en el episodio anterior. Justo en el capítulo pasado ocurrió una desgracia, muy desgracia. Mira, pues ahí está. Así de triste está la cosa. Si no viste el capítulo anterior, velo porque si no, no sabes cómo carambas Michi se quedó atrapado en esta saulita. Venga Michi, venga Michi, Michi, Michi. Una historia de venganza, de traición, de dolor y de angustia. Una historia de angustia y de dolor, la de Michi. Pero mira, llegamos justo en este lugar. Nuestro Michi ya no tiene collarcito, no tiene collarcito, no tiene mochila. ¿Qué pasó con el señor Arturito? No lo sé. No tengo ni la más mínima idea de qué pasó con Don Arturito. Se nos perdió. Se nos perdió Don Arturito. Ok. Creo que ya me escapé. ¡Ay, qué fácil! ¡Ay, y tú qué fácil! ¡Cárcel! ¡Cárcel! ¡Ay, esta es la cárcel, ¿a poco? ¡Qué falta de creatividad con su cárcel! ¿Y las jaulitas de dónde las sacan? ¿De dónde sacan las jaulitas si no es mucha molestia? ¿Vale? No puedo llegar hacia acá. Entonces, vamos por este lado. Por acá. Por acá. Eso es. Y luego, aquí. Y luego, aquí abajo. Aquí. Y aquí. En el capítulo pasado. Nos dimos cuenta que Clementine. No es más que un hábil delincuente. Y por su culpa. Nos han atrapado a nosotros también. Atraparon a Clementine. Nos atraparon a nosotros. No sé quién es ese men que está ahí adentro, la verdad. Se los debo. Se los debo. No sé quién es ese. Espero que no sea Clementine. Porque la necesitamos con vida. Yo solamente espero que no sea ella. Aquí la pregunta del millón de dólares es ¿para dónde vamos? ¿Será que tengo que entrar con el men ese? Hola. Michi. Creo que ese no es. Pero aquí. Y aquí sí que es. Muy bien. Vamos por acá arriba. Por arriba. Quién tuviera la agilidad de los gatos, ¿verdad? Quién tuviera la agilidad que tienen los gatitos. Uy. Uy. Que me. Uy. Que me rosa la colín flor. A ver. No. Creo que va a ser por abajo. Sí. Definitivamente creo que va a ser por abajo esta situación. Ok. Uy. Ay. Ay, Diosito. Ayúdame. Ay, no. Caja. La caja. La caja me ha salvado. Un cadáver. Una botella de Clorox. Vale. Es demasiada información. Es más información de la que yo quería tener. Y aquí hay otra prisión. Otro cadáver. No tiene cabeza. Qué triste. Un pasadizo secreto. Un pasadizo secreto. Vale. Otro men sin cabeza. No quiero saber lo que es lo que hacen aquí en esta prisión. Definitivamente no me quiero enterar qué es lo que hacen en esta prisión. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. Aquí no hay nada. Aquí no hay absolutamente nada. Subamos, Michi. Subamos las escaleras. Aquí hay otro robot. Subimos. ¿Cómo llego para allá? Creo que va a ser por aquí. Sí. ¿Por aquí? Oh, oh, oh. Que me están viendo. Uy, que me están viendo. Uy, que me están viendo. Se volvió loco. Se volvió loco. Se volvió loco ese robot. Creo que le acabamos de causar un cortocircuito a ese robot, chat. Creo que le acabamos de causar un cortocircuito. Velo, 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 velo. Lo piratio. Creo que acabamos de causarle un... Ay, mira, encontramos a Clementine. Creo que me está pidiendo que la saque, por favor. Un cortocircuito. Algo dice. Una llave. Ok. Dice Clementine. Que hay una llave por allá. Y la tenemos que conseguir a como de lugar si es que la queremos rescatar. Por suerte soy un gato y que por en medio de estas hendiduras, de esos barrotes... Puedo pasar por aquí también. Y luego entrar por acá tranquilamente. Luego subir por este lado. Y agarrar las llaves con mi bonito y precioso hociquito de gatito. Mi hociquito de gatito. Llevo mis llaves. Llevo mis llaves tranquilamente. Soy tan profesional. Soy tan astuto. Ten las llaves. Todas tuyas, Clementine. Así de listo. Soy mírame, mírame. Soy un gato. ¿Y ahora? ¿Qué procede con Clementina? Espero que no se quede sin cabeza como... Como los otros de las celdas, ¿eh? Esperemos. El paso del robot. Estoy persiguiendo mi propia cola. ¿Los gatos también hacen eso o solo los perros? No sé si los gatos se perseguirán su propia cola, la verdad, ¿eh? Lo he visto en perros, pero no recuerdo haberlo. A ver, sí lo he visto en gatos, pero es cuando les ponen algo en la colita. He visto que les ponen algo en la cola y entonces ya se persiguen la cola. Les ponen como que algo felpudito, ¿no? Una pluma o algo. Y una que otra persona. El paso del robot. Para ser un robot como que está muy estúpida, ¿no? Ya para que un gato... ¡Mira! Allí está Arturito. ¿Qué hacemos con Arturito? Pídele ayuda a Clementina. Dile que no sea hojaldra. Ya la ayudé yo. Me tiene que ayudar ella. ¿Y por qué a él lo tienen ahí? ¿Por qué a mi robotsito lo tienen atrapado como si fuera de máxima seguridad? Y a Clementina la tenían así toda... Toda tranquis. ¡Ayúdame, Clementina! ¡Órale, Cleme! ¡Ayúdame, Cleme! ¿Por aquí? ¿Por acá? ¡Oh, oh! Policías. Cuidado que hay policías. Cuidado con los policías. ¿Por qué está con la rebelión? Pues sí, pero ella es la rebelión en persona y la tenían en una celda normal. ¿Por qué a él lo meten en una prisión de máxima seguridad? Y a ella la ponen así... En una carcelita toda chafa. No me hace mucho sentido, la verdad. Pasamos por aquí. Luego por acá. Ok, tenemos que pasar toda la seguridad de aquí. Si toco esos rayos láser, probablemente estoy frito. Entonces voy a pasar por arriba. Porque soy un gato. Gato barato, comida para gato. Tiene vitaminas y también proteínas. Gato barato, comida para gato. El gato volado. El gato volado. El gato volado. Y ya no sé más canciones de gatos. ¿Alguno de ustedes se sabe de otra canción de gatos? Según yo ya no hay, pero... ¿Quién sabe? Uno nunca sabe. ¿Qué pasa si me meto en esta caja? No pasa absolutamente nada. Ah, ya vi qué es lo que tenemos que hacer. Mira, este láser se mueve. Entonces aquí me bajo. Y luego... ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, Diosito! ¿Vale? ¿Eso? ¿Eso es? Aquí hay sombra. ¿Vale? ¡Ay! 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 ¿Aquí? Aquí. ¡Eso! ¡Cuántos obstáculos, eh! Mira, ¿cuántos obstáculos tenemos? ¿Cuántos obstáculos tenemos? ¿Bobosito? Aquí está. ¡Pan acá! Venga, soltamos la prifión. Ahora... Ellos se van a enojar porque... Acabamos de... De, 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 de... Uy, uy, ya se enojaron, eh. ¿Sí oyen eso? Ah, no, creo que son gotitas. Por un momento pensé que eran quesos Oaxacas que estaban... Por allá, haciéndola de jamoncito. ¡Ay! ¡Vente pa' acá, mijo! ¡Vamos a noche! 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 ¡Eh! ¡Soy un crack, eh! ¡Soy un crack! El IQ de ese gatito está por encima de lo normal. Ese gatito es más inteligente que muchas personas de la actualidad. ¡Epsilon evolucionó a CatGamex! Suenan sonidos cochinos. Para ti todo suena cochino, Verón. Fue como si estuviera atrapado otra vez en el sistema informático de mi laboratorio completamente solo. Pero volviste por mí y no puedo creerlo. ¡Eres un buen amigo! ¡Ah! Es que soy un gato. Y los gatos son los mejores amigos del hombre. ¡Ah, no! Esos son los perros, ¿verdad? Pero soy un gato inteligente, entonces sí. Me alegro de que nos hayamos reunido otra vez. Pero aún no estamos a salvo. Tenemos que encontrar una manera de salir de aquí. ¿Puedes abrir esa puerta? ¡Simon! El robotsito se la sabe lo de los hackeos y todo eso. Se le da muy bien. Se le da bien lo de andar hackeando. Ábrele. Ábrele, Clementina. Con tus pulgares opuestos. ¿Clementina? ¿Si le abres, Clementina, porfis? ¿O tengo que hacer todo yo otra vez? Me lleva la cacatúa. Creo que lo tengo que hacer yo, como siempre. No la veo con muchas ganas de abrir esa puerta. Ladrillos. Tiro los ladrillos. Porque soy un gato. Me da lo mismo. ¿Qué vas a hacer, Clementina? ¿A romper el vidrio? No me digas que no tienes una mejor idea que romper el vidrio. ¿Me avientas? Fue la mejor idea que se le ocurrió, romper el vidrio. ¿De qué le sirve ser un robot si van a salir con esas cosas? ¿De qué le sirve ser un robot, una computadora con patas si me va a salir con esas cosas? Explíquenme. ¿Qué? Hace un más ruido. Nombre súper discreta, la Clementina. Hace un más ruidoso. Esos sentinelas están bloqueando el camino otra vez. Me van a descubrir enseguida. ¿Puedes probar con atraerlos a las celdas y encerrarlos? ¿Todo yo? ¿Todo yo? ¿Todo yo? A ver, estas son las celdas, ¿no? ¡Wii! ¡Wii! ¡Ah! Creo que la regué. ¡Mamunuch! ¡Eso! Un bobot menos. ¡Ay, si lo encerré! ¡Qué profesional soy! Ahí va la Clementina. Tranquilamente y sigilosamente. Toda una estratega, Clementina. Ya dejen al pobre gato. Lo abusan para hacer tareas difíciles. Ni siquiera siendo un gato te salvas de las tareas difíciles en los juegos. Ni siendo un pobre gatito te vas a salvar de hacer tareas difíciles en los videojuegos, mi hermano. Vale, estas dos celdas están conectadas. Entonces, quiero ver si puedo entrar por la puerta, aunque esté cerrada. Ah, sí, sí puedo. Ah, sí, sí puedo. Sí, sí puedo. Hola. ¡Uy! ¡Uy! ¡Córrele, gatito! ¡Córrele, gatito! ¡Córrele, gatito! ¡Gatito! ¡Eso, gatito! ¡Listo! Soy un crack como gatito que soy. El gatito más crack del mundo, señores. Lo están presenciando. Y si traen de esclavo al gatito, pues es que básicamente el gatito les está resolviendo la vida. ¿Me estás diciendo que un gatito ha hecho más de lo que han hecho las máquinas superinteligentes? Y eternas porque son máquinas, o sea, no envejecen. Son computadoras andantes. Y el gatito ha hecho más en un día que ellos en los miles y miles de años que llevan ahí. ¡Qué poca vergüenza, eh! Mantente alerta, aún no estamos a salvo. Pues ábrele, pues. Aquí hay algo. Aquí hay un algo. Y aquí hay otro algo. Y aquí no hay nada. Hola, Clementín. Otra vez te vine a resolver la vida, ¿cómo ves? Te vine a resolver la vida por dos. Esta puerta es la única manera de salir de esta cárcel. Creo que podemos abrirla desde esa sala de control. Pero tenemos que encontrar una forma de acceder a esa habitación. ¡Investiguemos el lugar! Y con investiguemos quieres decir que yo investigue, ¿verdad? Con investiguemos, por supuesto, se refiere a que yo tengo que investigar cómo hacerlo. Yo voy a rascar este árbol. Porque soy un gato. ¿Por qué? ¿Por qué? Definitivamente este juego se va a ganar el premio al juego del año. Ganadísimo. Ganadísimo el premio al juego del año. Así de inútil me ve mi gato cuando no le doy comida. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Recuerden que para los gatos somos herramientas. ¡Ay, mira! Una llave. Acabo de encontrar una llave. ¿Qué hubo? Estamos de suerte. Dejaron las llaves en la puerta. Súbete en la parte trasera del camión. Creo que puedes saltar por allá. Por la valla para acceder a la zona segura. Ahí está. El gato... Gato Holmes lo ha hecho de nuevo. Gato Holmes lo ha hecho de nuevo. Gato Holmes. Gato Holmes. Gato Holmes. Gato Holmes. Gato Holmes. Gato Holmes. A ver, venimos para acá. No te mojes porque soy un gato y no me gusta la guagua. No me gusta la guagua. Llegamos aquí y jalamos esta para acá. ¡Rum, rum! Por dos segundos. El gato cuando lo deja solo por dos segundos. Re tierno como lo rasca. ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Kulili, gatito! ¡Kulili! 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 ¡Uy! ¡Uy! ¡No me dejes! ¡No me dejes, Clementina! ¡No me dejes, Clementina! ¡No! ¡Clementina! ¡Clementina! ¡Yo te quería, Clemen! ¡Cleme! ¡Ahí está! ¡Oh! Méndiga me iba a dejar, ¿vieron? ¿Sí vieron que la muy méndiga pensaba dejarme? La muy desgraciada pensaba abandonarme, chao. ¡Qué poca abuelita, eh! ¡Qué poca abuelita, la verdad! ¡No me dejes! ¡No me dejes! ¡No me dejes! ¡No me dejes! ¡Sí, pásale! ¡Y me encerró! Es imposible que escapemos de aquí con todos esos sentinelas pisándonos los talones. Puedo distraerlos un rato, pero tienes que irte. El manifiesto de los forasteros dice lo siguiente. Debemos ir al exterior a toda costa. ¿O sea, se sacrificó por mí? Ah, bueno. La perdono. Ahora formas parte del equipo. No es que todos tengamos que llegar al exterior, pero uno de nosotros tiene que hacerlo. Obtuviste un objeto. Vete ya. Te guardaré en mi RAM, forastero. ¡Ay! ¡Me va a guardar en su memoria RAM! Yo hubiera preferido que me guardaran en su disco duro, pero... La verdad, yo hubiera preferido que me guardaran en su disco duro, pero... Pero... Pero está bien. Está bien. Aquí no hay nadie. ¡Ay, mira! Pues ya había venido por acá, ¿no? Oye, sí es cierto. De acá vengo. Ya me acordé que de acá vengo. Veníamos por aquí. Luego veníamos por acá. Luego por aquí ya. Pero por este lado... Es que se quedó sin memoria. No, qué triste. A ver... ¿Qué es esto? ¿Usar objeto? Ah, claro, la batería. Usar objeto. Sí, cierto. Tengo una batería. A ver... A ver, ¿qué pasó aquí? Ya no vi qué sucedió Seguimos el cablecito Cablecito verde Cablecito verde Cablecito verde Y acá está El cablecito verde Llegó hasta aquí el cablecito verde Ok ¿Y ahora? Espero que Clementine esté bien Arreglamos el metro y salgamos de aquí ¿Me meto al metro? Usar objeto La llave ¡Ya está! Nos vamos en tren Nos vamos en tren Amigos Michi técnico Ese Michi Ese Michi Tiene una ingeniería Tú lo ves bien gatito Y bien peludito Y todo Pero ese gatito Tiene una ingeniería En mecatrónica Que no manches Tiene una ingeniería Tiene una ingeniería En mecatrónica Que mira Los del MIT Lo envidiarían Ese gatito Vamos gatito técnico Gatito ingeniero Por favor Gatito ingeniero Técnico Técnico Y se hizo la luz Ok Guau Que bonito Y que limpiecito Hola ¿Tú quién eres? Hola ¿Cómo puedo ayudarte? Ve al área de ocio Si quieres comprar O consumir algún objeto Que tengas buen día El área de ocio El área de ocio Oye Este lugar está muy limpio ¿No? Está muy limpio Y muy bonito A diferencia de todo lo demás Wallet City 99 ¿Hola? Soy un gato Saludos Habitante de Ciudad Amurallada 99 Ciudad Amurallada 99 Estoy pintando Esta zona Ten cuidado Con la pintura húmeda Que tengas un buen día Guau Insisto en que esto Insisto en que esto Se ve súper limpiecito Y súper bonito A diferencia de todo Todo lo que hemos visto Hasta ahora Que estaba sucio Postapocalíptico Todo feo Cyberponqueto Este lugar está muy bonito Y muy bien cuidado Ciudad Hola Bobot Hasta los robots Están muy limpiecitos Hola ¿Cómo puedo ayudarte? Pues al parecer De ninguna manera Bobot Hola Mi tarea actual Es limpiarle la ventana Si tienes alguna solicitud Consulta a cualquier ingeniero Certificado En la sala de control Que tengas un buen día Ah yo soy ingeniero Control room Ok Allá está la sala de control El men dijo Que si tenía alguna duda Fuéramos a la sala de control Así que Voy a ir A la sala de control Hackeando La sala de control Está cerrada Por algún tipo De protocolo De seguridad Dice que solo Los humanos Están autorizados Vamos a entrar También dice que no soy considerado Un humano Este protocolo de seguridad Me ofende Si trabajamos juntos Quizás podamos abrir Este pasadizo Ok 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 Pasadizo Aquí hay una puertita Y aquí hay otra puertita Y acá hay una puertita Esto lo puedo atraer Aquí la pregunta es Si lo atraigo ¿A dónde lo llevo? Pero aquí hay unas compuertas ¿Tú quién eres? Saludos Habitante de Ciudad Amurallada 99 Esta puerta Que conduce A la superficie Está actualmente Cerrada Debido al confinamiento Si tienes alguna solicitud Consulta A cualquier ingeniero Certificado En la sala de control Ok Sala de control Tenemos que encontrar Alguna manera De entrar a la sala de control Para entrar a la sala de control Si la puerta está cerrada Debería haber algún ducto De ventilación En algún lugar Que lleve Aquí hay algo Ok Ya Resuelto Agarramos esto Sígueme 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 Ahí mero Ah Qué profesional eres Ahora Aquí Me dice que presione Triángulo Pero que no presione Triángulo O sea Como Presiono triángulo O no presiono triángulo Ya no supe Aquí la pregunta es ¿Por qué me dice Que presione triángulo Pero al mismo tiempo No me deja presionar Triángulo Ay Es que es así Guau Ya está Resolvido Rasguño 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 Qué fácil Michi ingeniero Y ustedes dudaban De las habilidades De ingeniería De Michi Sigan dudando Puercos Sigan dudando Cochinos De la habilidad Del puerquito De la habilidad Del gatito Del gatito ingeniero Esta es la sala de control De toda la ciudad Lo controlaban todos Desde aquí Y está vacía Recuerdo Que los odiaba mucho Lo tenían todo Un espacio limpio Poder ilimitado Libertad de movimiento De poco Les sirvió La peste Ahora recuerdo Se nos viene Una revelación Chat Todos estaban muriendo Y pensaban Que estaban Por encima De todo No hicieron Nada para ayudarlos Vi morir A mi familia Me sentí impotente No pude hacer nada Para salvarlos Pero todavía Puedo ayudarte Todavía podemos Salir juntos Llevaré los recuerdos De la humanidad Y de las personas A las que quise Ok 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 Ese es el último Recuerdo De los principales Recuerdos Ese es el último Una peste Nos mató a todos No puedo creérmelo Fue una peste Lo que nos mató A todos los humanos Una enfermedad Ay diosito Que esto no sea Por favor Por favor diosito Que esto no sea Profético Te lo suplico Inspeccionar Sala de control Aquí está La computadora principal Pipupa Pipipup Pipipup 77% 95% Listo Según la computadora principal Nadie ha estado aquí En años Toda la ciudad Está atrapada En un ciclo De bloqueo Desde hace mucho tiempo Si lo desactivamos Quizás podamos salir Tendremos que poner El resto De estos sistemas En línea Estas computadoras Contienen los datos Que necesitamos Tenemos que encenderlas Mientras haces eso Buscaré contraseñas Y claves Encriptadas Para entrar en el sistema Ok Mientras hago Que encender las computadoras Encender computadoras Encender computadoras Encender computadoras Apachurro Apachurro botones Apachurro botones Apachurro botones Vale Por aquí no es ¿Por qué me aparece Ese iconito Morado En la parte de arriba Me pregunto yo Apachurro 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 Mira mira Apachurro Ay Apachurro 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 Listo Ya vi Mira Ya vi como Nada más están suspendidas Las computadoras Y le apachurras al teclado Se enciende Enciendo 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 Soy tan crack Soy el gatito Más crack Del mundo Ups Enciendo 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 Listo Todas las computadoras Encendidas Básicamente Nomás les quité El bloque La suspensión Porque al parecer Estaban suspendidas Funcionó Buen trabajo Lo encontré Sé como abrir La ciudad Algo No está bien Espera Tal vez haya otra forma De entrar Roof control Station Desbloqueado Bloqueado Bloqueado Ay Esa es la estación De trabajo Para abrir La ciudad Pero hay Varias capas De Seguridad Que nos impiden Usarla Ahora tenemos Que hacer Lo mejor Que sabemos Hacer No piratearé Las máquinas Y Yo piratearé Las máquinas Y tú Destruirás Algunas cosas O sea Yo voy a Rasguñar Y tirar Ese es mi trabajo Yo rasguño Y tiro Tiratear A ver ¿Será aquí? Puede que sea aquí ¿Eh? Rasguño 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 Guño Rasguño Guño Pirateas Excelente Bobotcito Otra vez mostrado Su doctorado En ingeniería El sistema Me está agotando Más de lo que esperaba El sistema Ok Acaba de sonar Una alarma Ok Acaba de sonar Otra alarma Uy cuidado Ay no No podemos No podemos parar Ok 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 Tranquilo Tranquilo Arturito Tranquilo Arturito Vamos a estar Vamos a estar bien Yo lo sé Vamos a estar bien Estoy seguro Que estaremos bien Estoy muy seguro De que estaremos bien A ver A ver aquí hay otro Pero Necesitamos Subir aquí Y luego tirar Ahora si esto Lo tiro La última vez Traté de tirarlo Y no se podía Ahora si que se puede Mira Habilidades de Michi Ingeniero Rasguño Rasguño El negativo En el negativo Y el positivo En el positivo Listo Y ahora Hackeamos esto Si no me equivoco No Hackeamos Esto de acá Segunda computadora Hackeada Segunda computadora Hackeada Señores Michi Ingeniero Mecatrónico Y licenciado En sistemas Se está volviendo Menso el robotsito No te preocupes No te preocupes Puedo recargarme Una vez que activemos Esa estación de trabajo Robotsito Te está saliendo humo Robotsito 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 Te está saliendo humo Por favor Robotsito Dime que estás bien Robotsito Por favor Robotsito Dime que estás bien Vale Esta es la fase Esta es la tierra Conectamos A la resistencia Y el capacitor Listo Ya está Hechísimo Súper hechísimo Robotsito ¿Estás seguro que puedes? Es que veo que te está saliendo humo Robotsito Robotsito Creo que este cuerpecito Está en las últimas No pasa nada Estaré bien Solo llévame a la estación de trabajo Podemos desactivarla Podemos desactivar esa alarma Ok Bueno El bobotsito sigue Sigue con nosotros Con nosotros Ya no jala Pero sigue con nosotros ¿A dónde dijimos que íbamos? ¿A dónde dijo? Estoy tan preocupado por él Que ya no le hice caso Pero creo que es aquí No No, no es aquí Creo que es acá Sí, es aquí Ok Vale Me preocupa el robotsito ¿Eh? Échenle agua No creo que eso funcione Muy bien Estamos a salvo Bobotsito Tengo que decirte algo Sabía que el poder necesario Para desactivar el sistema De control central De la ciudad Sería inmenso Más de lo que este cuerpo De dron podría manejar Pero ahora Que la seguridad Está desactivada Puedo tomar el control Del sistema Y abrir la ciudad Controlarlo Podría destruir mi software No No, espérate Pero tomé esa decisión Cuando me conecté A esa primer computadora En las consecuencias Que podría acarrear Siento que no vayamos A ver el exterior juntos Pensé que necesitaba Continuar con los recuerdos De la humanidad Para aferrarme al pasado Pero veo futuro En los compañeros Y en ti Déjame quitarte eso No Fuiste mi amigo El mejor que podría haber tenido Gracias No 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 ¿Cómo crees? Puerta abriéndose Uno por ciento Dos por ciento Lo logró Lo logró Ese hijo De su disco duro Lo logró Y las bacterias Esas mueren Por el sol Las superbacterias Esas se mueren Por el sol Ese hijo De su tarjeta Madre Lo logró Yo no puedo creerlo 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 Lo logró, amigos. Robocito lo logró. Este hijo de su tarjeta madre lo logró. Despierta, Robocito. Vean eso. 45% abierta. ¡Guau! Una ciudad que no había visto el sol en milenios. Y ahora les está cayendo basura. Y todos se van a morir. ¡Guau! ¡Guau! Se abrió al 88%. ¿Y ahora qué procede? Se abrió la ciudadela. El búnker está abierto por completo. Mira, 99%, 100% abierto. Ahora, ¿podemos salir de la sala de control? ¿El planeta está listo para ser habitado otra vez? Pero ya no hay humanos que lo habiten. El planeta se deshizo de la enfermedad que lo atacó durante siglos. ¡Se abren las puertas, Chad! ¡Hola, buenas! ¡Se abren las puertas del búnker! Digo, el gatito vivía afuera. Él no tiene problema alguno. Gatito viene del exterior, pero los robots no habían visto el exterior en siglos. Amigos. Amigos. Gatitos. ¿Hay alguno de mis amigos por aquí? Gatitos. Gatito negro. Gatito blanco. Gatito azul. ¿Dónde están? Necesito ver a Gatito. Necesito ver a mi Chiepsilón juntarse con sus amigos gatos. Necesito verlo. Aire fresco otra vez. Se acabó. Esto ha terminado. Esto ha terminado, damas y caballeros. Se ha terminado. Las aventuras de Michiepsilón. Se acabó. ¿Qué piensan del juego? ¿Les gustó? ¿Les gustó el juego de Michiepsilón? A mí me gustó mucho, ¿eh? Tengo que decirlo que a mí el juego de Michiepsilón me gustó bastante. Es un juego que es muy entretenido. Tiene una trama muy bonita. Tiene... Está muy bonito. Y sí, es un juego corto. ¿Por qué? Porque en primer lugar es un juego indie. En primer lugar es un juego indie. Y en segundo lugar es un juego muy barato. ¿Vale? El juego en Steam está por 299 pesos. O sea, está por 15 dólares el juego. Es un juego corto. Pero creo yo que dentro de... En lo corto que es el juego. Es un juego muy bonito. Muy bonitos gráficos. Muy bonita jugabilidad. Un mensaje bastante bonito también. Profundo. Si te pones a analizarlo es un mensaje bastante profundo. ¿Y qué más? Pues el juego, como ustedes saben. Como ya se los conté. Es un juego... Que es para recaudar dinero. Pero precisamente para una fundación... Para una fundación que rescata gatitos. ¿Vale? O sea, cada vez que tú compras este juego. Estás aportando para esa fundación que se dedica a rescatar gatitos. Y pues nada. Creo que el juego cumple su objetivo. No tiene más de lo que debería de tener. No tiene menos de lo que debería tener. Y me deja un buen sabor de boca. A pesar del final agridulce que tiene. Porque tiene un final bastante agridulce. Pero... Pero dentro de... Dentro de lo que cabe. Me quedo contento con el juego de Stray. Fue una bonita sorpresa en el año. El juego de Stray fue una muy bonita sorpresa. Así que... Pues nada. Muchísimas gracias a todos por haberme acompañado. Durante el transcurso de esta pequeña serie. Porque fue muy cortita la serie de Stray. Y espero que les haya gustado. Díganme ustedes qué les pareció este juego. Si les gustó. Si no les gustó. Aquí el chat está diciendo 10 de 10 el juego DLC. No creo que el juego de Stray tenga DLC. Lo dudo mucho. Pero... Pero aquí dicen en el chat que estuvo muy bonito. Que 10 de 10. Que joya. Agridulce pero chido.